Qué alegre poder estar aquí y adorar a Dios Y seguimos estudiando la primera carta de Pedro ¿Usted se emociona? Hemos estado aprendiendo de la primera carta Escrita por Pedro, por el apóstol Pedro Y muy rápidamente quiero recordarle que Pedro Un Pedro ya maduro, escribe esta carta Y la escribe en su mayoría a gentiles, a judíos pero en su mayoría a gentiles La escribe para cinco ciudades que en ese momento están o estaban en lo que hoy se conoce como Turquía Y recuérdese, nunca pierda de vista porque cada vez que leemos la carta Esto tiene que estar presente en nuestra mente Que la iglesia estaba sufriendo persecución Estaba sufriendo rechazo, incluso los estaban matando por predicar a Cristo Y realmente era por rechazar a Cristo Y vemos como a lo largo, no solo en la iglesia primitiva Sino que a lo largo de la historia a usted probablemente tal vez lo han rechazado Y le han dado duro por ser cristiano Yo recuerdo que estuve en un colegio no cristiano Y me daban duro a usted, me decían ahí viene el pandereta Ahí viene el Evan No porque me llamara Evan, sino que por el evangélico Y me daban duro a usted y ahí viene el Aleluya ¿Qué le ha tocado a usted vivir por ser cristiano? Posiblemente usted llega a reuniones familiares donde toman y usted no toma Y ah, vos que no tomas, o se la hago a fiestas O incluso ya no lo imitan a las reuniones Hay gente que los han sacado de su familia, de su hogar Y ya no los toman en cuenta porque se han vuelto cristianos Y nos ha tocado eso, a lo largo de la historia hemos visto como los cristianos Somos rechazados porque rechazan a Cristo Ahora, vamos a ver unos pasajes muy impresionantes, importantes de Pedro acerca de eso No pierda de vista que le escribe a una iglesia que estaba siendo rechazada Estaba siendo perseguida por seguir a Cristo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 Usted se recuerda que en los versículos anteriores, en el 1, 2 y 3 Vimos como debemos de ser santos porque Dios es santo Y como debemos de amarnos los unos a los otros de corazón Versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2 Primera de Pedro, 2, 4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Jesucristo Así dice la escritura Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa Y el que confíe en ella no será jamás defraudado Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser piedra angular Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual están destinados Antes de entrar en un poquito en detalle Quiero hablarle algo general de estos versículos Y quiero llamar su atención a dos cosas Número uno es que si usted se da cuenta Pedro a lo largo de lo que hemos estado viendo Usa figuras Anteriormente había hablado de que anheláramos la palabra como un niño Anhela su alimento Se recuerda cuando leímos eso Y ahora está usando figuras de construcción Está usando figuras de piedras Está usando figuras de que ellos entendían De construcción, de casas, de edificios Ellos entendían en su tiempo pero entendían perfectamente Y lo otro que quiero llamar su atención es que Pedro Comúnmente cita el antiguo testamento Usted se recuerda Vimos en los versículos anteriores también Fines de semana anteriores Que cita Isaías 40 Donde dice La hierba se seca, la flor se marchita Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Está citando Isaías 40 En estos versículos, en estos pocos versículos que leímos hoy Pedro cita dos veces a Isaías Y una vez Salmos Lo vamos a ver cuando estemos en cada versículo Pero Pedro conocía las escrituras Recuerda que en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento Toda la Biblia como la tenemos Sino que tenían pergaminos de algunos escritos Y entonces Pedro conocía las escrituras Pero sabía las escrituras Era un conocedor de las escrituras Eso también nos da una característica de este autor Pero entremos un poquito más en detalle Primero de Pedro 2.4 Cristo es la piedra viva Rechazada por los seres humanos Pero escogida y preciosa ante Dios Pedro ya empieza a usar la piedra viva Y empieza a hablar de construcción Y dice Cristo es la piedra viva Y al referirse a Cristo es la piedra viva Ya no se está refiriendo a un objeto como piedra Sino se está refiriendo a una persona Y se está refiriendo a Jesús como la piedra viva Cristo y dice viva porque Cristo no está muerto Cristo resucitó al tercer día Fue crucificado Lo pusieron en una tumba Pero al tercer día se levantó y venció a la muerte Y Cristo no está muerto Él está vivo Yo no sé si usted se emociona Pero Cristo está vivo Tenemos esa certeza Entonces no pierda de vista Están sufriendo persecución Y le dice Hey tranquilos Cristo es la piedra viva Él no está muerto Él está vivo Rechazada por los seres humanos Pero escogida y preciosa ante Dios Ustedes están sufriendo persecución Es claro porque Jesucristo La piedra viva Fue rechazada por los seres humanos Usted sabe que la Biblia dice que a los suyos vino Pero los suyos no le recibieron Él hizo milagros Jesús hizo milagros delante de los judíos Y no le recibieron Esperaban a un Mesías con pompa A un Mesías A un Rey Pero Cristo vino como un Rey humilde Y por eso no entendieron Entonces fue rechazada Y va a haber un contraste Rechazada y escogido Rechazado y escogido Rechazado por los seres humanos Escogido por Dios Jesucristo fue rechazado Por los seres humanos Pero mire como lo describe Pedro Pero escogida y preciosa ante Dios Cristo es la piedra Escogida y preciosa ante Dios Sabe usted y yo nuestra vida No la tenemos que ver ante lo que el mundo dice Sino que ante Dios Lo que Dios hace Y aquí dice Jesucristo es la piedra viva Escogida y preciosa ante Dios Pero detalla la belleza de Cristo Y dice Dios fue el que escogió a Jesucristo Así que la persecución Tranquilos La piedra viva es escogida y preciosa ante Dios Y luego Pedro describe Al acercarse a Jesús pasan algunas cosas Al acercarse a Jesús pasan algunas cosas Vamos a leer nuevamente el 4 Cristo es la piedra viva Rechazada por los seres humanos Pero escogida y preciosa ante Dios Al acercarse a Él Versículo 5 También ustedes son como piedras vivas Con las cuales se está edificando Una casa espiritual De este modo llegan a ser un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Jesucristo Así dice la escritura Miren que pongo en Sion una piedra principal Escogida y preciosa Y el que confíe en ella No será jamás defraudado Entonces ¿Qué pasa? Dice Pedro Al acercarse a Jesús Pasan algunas cosas Y número uno Ustedes también son piedras vivas Quiere decir Pedro está diciendo Ustedes al acercarse a Jesús Que es la piedra viva También obtienen vida Usted y yo ya no Después de recibirlo Él como nuestro Señor y Salvador Obtenemos una vida Una vida Que vamos a estar en la eternidad Aunque muramos aquí en la tierra Vamos a estar con una vida eterna Adorándole y exaltándole a Él Tendremos la vida eterna Entonces ustedes son piedras vivas Y está hablando de que ahora Empezamos nosotros a construir la iglesia A formar la iglesia Y Pedro está hablando de eso En unidad Ahora ustedes Empiezan a formar ese edificio La iglesia Ahora ustedes son piedras vivas Que empezamos a ser edificados Dice Ustedes son piedras vivas Esas piedras Empiezan a ser Dice que somos edificados Él está edificando en nosotros Dice que Dios edifica En nosotros Y cuando hablamos de ese verbo Edifica en nosotros Está en voz pasiva Quiere decir Que el sujeto recibe la acción Nosotros recibimos la acción ¿Quién nos está edificando? Dios Lo que Pedro está diciendo Ey, ustedes ahora son piedras vivas Son la iglesia Que Dios está edificando ¿Sabe una cosa? Cuando nos reunimos aquí Dios nos está edificando Cuando usted va a su célula Y se reúne como iglesia O como miembros Dios lo está edificando Cuando usted está en su Cuando usted está en su Tiempo devocional con Dios Cuando está leyendo su Biblia Dios es el que edifica en usted El que construye en usted Y debemos Perseverar Y debemos procurar Que Dios siga edificando En nuestras vidas Tener tiempo de comunión con Él Tener tiempo Congregacional Reunirnos aquí Porque Dios es el que Nos edifica Dios es el que nos edifica Y también ustedes Son como piedras vivas Con las cuales Se está edificando Una casa espiritual De este modo La tercera cosa Que pasa cuando Acercamos Nos acercamos a Jesús De este modo Llegan a ser un sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Que Dios acepta Por medio De Jesucristo La tercera cosa Que pasa es que Nos convertimos En sacerdocio En sacerdotes Sabe Cuando leemos El antiguo testamento Vemos que El sacerdocio O los sacerdotes Era sólo Para los que nacían En la tribu de Leví Ninguna de las otras Once tribus Podían ser sacerdotes Sólo los de la tribu de Leví Y una vez al año El sumo sacerdote Era el que podía Entrar a la presencia De Dios Entraba Usted se recuerda Está el lugar santo Están los atrios El lugar santo Y el lugar santísimo Y el sumo sacerdote Era el único Que podría entrar Al lugar santísimo Ahí era donde estaba El arca El pacto Y ahí era donde Estaba la presencia De Dios Cuando se movían Guardaban todo Con ciertas especificaciones Se movían Luego donde Dios Les decía Que se tenía que poner Desarmaban todo Y ahí entraba Y ahí entraba el sumo sacerdote Pero mire esto Usted sabe Ha leído el antiguo testamento El sumo sacerdote Entraba Y si tenía pecado ¿Qué le pasaba? Se moría El sumo sacerdote Se moría Por eso Entraba con una campanita Cuando la campanita Sonaba Era porque estaba Todo bien Estaba vivo Si la campanita Dejaba de sonar Es que se había muerto Y entraba con una cadena Porque si se morían No podían entrar A sacarlo ¿Sabe qué hacían Con la cadena? Lo jalaban Ahora Pedro dice Por lo que Jesucristo Hizo Ustedes Ahora son sacerdotes En ese tiempo El sacerdocio Era impuesto Solo para una tribu Ahora nosotros Somos sacerdotes No importa De qué tribu De hecho no somos De ninguna de las doce tribus Pero usted Por medio del sacrificio De Jesús Por lo que Él hizo En la cruz Somos sacerdotes Y como sacerdotes Podemos entrar A su presencia Por eso es que Podemos venir aquí Y le podemos adorar Por eso es que Usted puede levantar Sus manos con libertad Porque ahora es sacerdote Por eso es que Usted puede ir en su casa Puede estar en su casa En su carro Caminando Y usted puede tener Comunión con Él Dice que nos hizo Sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Que Dios acepta Por medio De Jesucristo Por eso es que Ahora dice Romanos Que podemos ofrecer Nuestro cuerpo Como sacrificio Dice que podemos En servicio Que podemos ofrecer Nuestra adoración Dice la Biblia también Por medio De Jesucristo Eso también Pasa cuando Nos acercamos A Él Versículo 6 Así dice La Escritura Miren que Miren que Miren que pongo Este edificio Mire este edificio, este edificio está construido en San Francisco Es la Torre Millennium Es el edificio de apartamentos más grande en San Francisco Tiene vista la bahía, un edificio precioso Un edificio que el proyecto de construcción costó más de 350 millones de dólares Hicieron el edificio, lo sacaron a la venta, se vendió en 5 semanas Los apartamentos iban entre 1.6 millones a 10 millones de dólares El penthouse valía 10 millones de dólares Para gente de plata, ¿verdad usted? Y lo vendieron, lo vendieron Pero el edificio empezó a tener problemas Y empezó, se vendió en el 2009 Para el 2012 el edificio ya se había hundido 25 centímetros Los constructores esperaban que no pasara de 10 centímetros a lo largo del tiempo Pero para ese tiempo, al 2012 ya se había hundido 25 centímetros Cuando empezaron a construir algo a la par Se llegaron a dar cuenta que el edificio en el 2015 Ya se había hundido 40 centímetros Entonces se volvió un problema El tema entre la constructora y los habitantes Están entre los que compraron, están en demandas Y están arreglando ahí ese relajo Se dieron cuenta también que el edificio se está torciendo 5 centímetros ahorita Se está hundiendo más de un lado que del otro Y la solución para poder arreglar esto Cuesta entre 300 y 500 millones de dólares Y la solución es ponerle algo a la par Para que ya no se siga torciendo Y que haya una piedra que lo sostenga Y lo enderezca y se hunda el otro lado Y ahí lo van a poner Esa es la solución Y saben una cosa, cuando nos damos cuenta de esto Mucha gente dijo, bueno este edificio es una preciosura Pero hasta eso falla Cuando miramos el humano le vaya a fallar Pero lo que Isaías y lo que Pedro dicen es que Dios no le va a fallar Usted puede poner su confianza en el hombre El hombre le va a fallar Yo le voy a fallar Pero Dios no le va a fallar Entonces estas cosas son las que pasan cuando nos acercamos a Jesús Y Pedro luego termina estos versículos diciendo Lo que esta piedra es para los incrédulos Y lo que es para los creyentes Miremos versículo 7 Lo que es para los creyentes Para ustedes los creyentes Esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos La piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Y también una piedra de tropiezo Y una roca que hace caer Tropiezan al desobedecer la palabra Para lo cual estaban destinados Pedro aquí dice Es parte del cimiento del ángulo principal de un edificio Es la piedra más importante del edificio Por el apoyo que brinda y por lo que simboliza Por favor me pueden poner la foto de los cubitos Para los arquitectos es vista desde dos puntos de vista La piedra angular puede ser la piedra de abajo La de la esquina, la que está en amarillo ahí Es la que sostiene todo eso Es lo que amarra la construcción Pero también la piedra angular puede ser vista Como la piedra más importante en algunas estructuras Por ejemplo un arco Mire esta definición Como la piedra angular La piedra angular se define como la piedra principal Para la construcción de un fundamento sólido O posiblemente piedra fundamental Como la piedra más elevada O la piedra que apuntala un arco La otra foto por favor Ese es un arco Ahí hay varios arcos El primero La que está circulado La piedra de en medio Esa es la piedra angular Eso es lo que sostiene Visto desde abajo Visto desde arriba No importa Jesucristo es nuestra piedra angular Que nos sostiene Para nosotros los creyentes Este poema Dice Cristo por firme cimiento establecido Cristo es cabeza y piedra angular Es precioso del Señor el escogido Ciñe a toda la iglesia en unidad De la santación perenne ayuda Es su única confianza y su verdad Cristo es la piedra preciosa que nos sostiene Pero Pedro también dice Para los incrédulos fue la piedra que desecharon Primera de Corintios capítulo 1 Versículo 18 Primera de Corintios 1.18 Me explico El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio Para los que se salvan Es decir para nosotros Este mensaje es el poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Frustraré la inteligencia de los inteligentes Donde está el sabio Donde el erudito Donde el filósofo de esta época No ha convertido Dios en locura La sabiduría de este mundo Para nosotros es nuestra piedra Pero para otros es piedra de tropiezo Y en el versículo 8 Pedro lo que cita es Isaías 8.14 Le quiero leer Isaías 8.14 El Señor será un santuario Pero será una piedra de tropiezo Para las dos casas de Israel Una roca que los hará caer Será para los habitantes de Jerusalén Un lazo y una trampa Para nosotros es nuestra roca Algunos le dicen a usted Que usted está loco Por venir aquí a la frater todos los domingos Y si sirve Que cómo estás loco Viera servir a las seis y media Y no te pagan Pero saben No es que estemos locos Es que sabemos Quién es nuestra piedra Angular Está de acuerdo Sabemos a quién servimos Que es nuestra piedra Angular Primera de Corintios 1.21 Ya que Dios En su sabio designio Dispuso que el mundo No lo conociera Mediante la sabiduría humana Tuvo a bien salvarme Delante la locura de la predicación A los que creen Los judíos piden señales milagrosas Y los gentiles buscan sabiduría Mientras que nosotros predicamos A Cristo crucificado Este mensaje es motivo de tropiezo Para los judíos Y es locura para los gentiles Pero para los que Dios Ha llamado Los mismos judíos Que gentiles Cristo es poder de Dios Y la sabiduría de Dios Pues la locura de Dios Es más sabia Que la sabiduría humana Y la debilidad de Dios Es más fuerte Que la fuerza humana Aunque nos llamen locos Nosotros seguimos a Cristo Y la sabiduría humana